Bueno, así es, hemos terminado, duró dos meses este torneo de bochas, que fue trío, trío mixto, entraron 15 tríos. Y bueno, agradecerle a la familia municipal que ha participado de este evento y a mi compañero que está a cargo ellos de este torneo. Así que muy contento y bueno, agradecerles a ellos y a todos los compañeros y a la familia municipal que han participado. Va a culminar esto con un asadito. Sí, bueno, hoy esta noche es la final, se está jugando la final. Bueno, le hemos hecho un asado para todos los competidores, un agasajo, un asado y se va a hacer la entrega de trofeos. Así que agradecerles a los empleados municipales que han colaborado en este evento. Agradecerles a ustedes que desde ya están invitados, que siempre el periodismo en muy poquito tiempo nosotros nos ha dado una mano importante. También le queríamos hacer un agasajo a ustedes con este asado. Bien. Bueno, contento seguramente. ¿Qué opinión tenés, Razabal, de este torneo que han organizado ustedes? No, la verdad que salió bien el torneo de trío mixto con una mujer. Queremos agradecerle a todos los empleados municipales que han participado. Bueno, ahora vamos a culminar. Se está jugando la final y vamos premio hasta el cuarto. Bien. Bien. Bueno, ¿qué tal el nivel, Nieto, del que se ha visto de Bocha? Y bien, bien. Parejito, todo bastante bien. Y bueno, este torneo lleva el nombre de Sazone, de una persona que ya no está, de compañero nuestro. Y bueno, todo al pelo, todo tranquilo, bien. Y yo creo que fue lo mejor que podemos hacer. Vamos a tratar de mejorar y vamos a hacer las cosas todas bien. Seguramente andando se va perfeccionando las cosas. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Despacio se va acomodando las cosas. Seguro que sí. Sí, Pablo quería agregar algo más. Bueno, agradecerle a la familia de Alberto Sazone, que nosotros le hemos comentado, que es un compañero jubilado que lamentablemente hoy no está con nosotros, que siempre ha participado en otros torneos. Entonces nosotros le quisimos poner el nombre de Alberto Sazone. Así que agradecerle a la familia de Alberto Sazone. Y bueno, como decimos, este torneo es para hacer amistad. El trío mixto lo hemos organizado nosotros. Y es para que haya más amistad entre los empleados municipales. Le tocaba jugar a un compañero del corralón, con un compañero de horas públicas, de recolección, para que se vayan conociendo y para hacer amistad. Así que agradecerle a todos los empleados municipales y a ustedes también.